Música Señor, qué cosa, la cosa de la vida Uno entrega todo el amor y recibe una herida A mí me pasó con la hembra mía Y aunque el tiempo pasa y pasa, nunca se me olvida Y papá me pelea, no lloren por mujeres Lo que pasa es que él no sabe lo que esto duele Él vive feliz, mi mami lo quiere Él vive feliz, contenta, mi mami lo quiere Hola mi gente, Giovanni Polanco de este lado Saludito para todos, bendiciones Quiero hablar un poquito con ustedes hoy Contestarle a esa gente que ha estado Diciéndome Giovanni ya está bueno De descanso, queremos que vuelva, nos hace falta Darle la gracia por esas palabras tan bonitas Y que hacen sentir a un artista bien Lo agradezco infinitamente No había contestado, pero lo voy a hacer hoy Y espero que esto que le voy a decir le guste Porque yo estoy sumamente emocionado con la noticia Cuando yo decidí hacer una pausa con mi carrera Un descanso, nunca hablé de un retiro definitivo Habían compromisos pendientes Entre ellos, una gira a los Estados Unidos Quiero decirle que si Dios quiere Esa gira la vamos a realizar ¿Cuándo? Lo que tenemos en mente es hacerla a principio O a mediado de noviembre Pero primero estamos trabajando lo que es nuestro visado Cuando eso esté a mano, entonces daremos Una fecha precisa Yo estoy contento, como le dije Y emocionado porque poder volver a cantarle A ese público que me ha dado tanto Ese público que canta esas canciones Que la pide en la fiesta Para mí es el mayor regalo que tiene un artista Es un regalo, una bendición que se va derecha al corazón Lo agradezco infinitamente Y estoy contento por eso Así que ya lo saben todos Estén atentos Porque el yoga va para los Estados Unidos A complacer su gente Ya estaremos hablando de República Dominicana Pero lo próximo que tenemos Es New York Ya lo saben Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video